Pero el Ibera actualmente tiene 10 portales activos. Ninguno es más importante que otro, pero bueno, este realmente es importante en este momento porque es el segundo portal más visitado después de Pelerini, por supuesto. A la diferencia de Pelerini, hace 50 años que desarrollan esta entidad y nosotros somos un portal muy nuevo. Nos tenemos más de 7 años. Este es el portal sin apacarambola, pero es uno de los puntos de acceso. Esa parte de tierra firme que tenemos ahí, eso es Parque Nacional y esta parte es Parque Provincial. Toda la reserva que acá les voy a mostrar en un plano, en un mapa. Bueno, esto realmente es así. El norte lo tenemos para allá. Esto sería el norte. Y esto sería toda la reserva. Toda esta reserva que ven acá tiene 1.300.000 hectáreas. En la cual, obviamente, está constituido por tierras privadas, tierras del Parque Nacional, tierras fiscales, tierras del Parque Provincial. Como en este caso, esto es la reserva provincial realmente. Y estos son todos los portales que estoy diciendo. Son todos los portales. Nosotros estamos en este momento en esto. Así que, miren, nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido para que nunca terminaríamos de descubrir la totalidad de todo esto. Realmente, esta parte húmeda que vemos acá tiene aproximadamente 700.000 hectáreas. Así que, 33 veces capital federal en su tamaño. Así que, imagínense lo grande que es. Así que, bueno, realmente, nos pasó a todos. Todos estos poblados que están alrededor del Mediterráneo, en este momento, tienen puntos de acceso, como en este caso, en el Mediterráneo de la Gran Gola. Bueno, el problema que teníamos, todos los portales tenían el inconveniente que eran todas tierras privadas. Entonces, era imposible llegar al recurso. No te permitían el ingreso al recurso. Y menos, explotándolo turísticamente como lo hacemos realmente ahora. ¿Qué pasó hace un... no, pasó... no hace más de 10, 15 años atrás, apareció una fundación en este lugar. Que es la Fundación CLT, la Fundación Red Wilding, que se llama en la mente ahora. Y alguna vez escucharon hablar de Douglas Tonkin. Douglas Tonkin era la cara visible de esa fundación. Está integrada por muchísima gente, por supuesto, que trabajan en lo que es conservación. Está en todo el mundo, por supuesto. Son todos gente, mucha plata, son multimillonarios la mayoría. Con tal punto de decirle que Leonardo DiCaprio, uno de los mayores aportantes a la causa CLT, que por qué eso es todo lo que ocurrió. Todos los terrenos aledaños de esta parte, de los territorios de estos terrenos, que se han acoplado a una fundación. Que son, porque ellos fueron realmente 450 mil hectáreas a la producción. Era una locura. La verdad es que nadie sabía lo que iba a pasar. La verdad es que decía que venía. ¿Verdad? No, realmente, porque estaba vacío. Sino que acá abajo tenemos la pérfuga de la niña y la reserva de agua, donde siempre es grande y el mundo que tenemos acá. Entonces, todo el mundo creía que no lo consumían para su compañía. Ya ya está, pero ahí perdíamos nada de coche, de coche, de coche, de coche, de coche. Generalmente, no perdíamos nada de coche, 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 de coche. Entonces, aquí teníamos un diary cabocإse entre coche, de coche, y era un poco feminista de coche. y lo que no lo hacía de peor, terminaba vendiéndolo para otra actividad como la de la ganadería cuando vieron que no, normalmente la actividad principal de comer toda la de la ganadería no había otra actividad como la de la ganadería entonces, ya era una vez que se apoderó, se hizo dueño de todas esas tierras él ahí comenzó a trabajar sobre esta tierra y sobre la que era considerada que le necesitaban cuidado vieron que cuando venían allá como hacer un arco de... un arco de piedra bueno, desde ahí para acá, estos parque nacionales no están parque nacionales bueno, son cuatro nombres que ellos, que la fundación, en este caso Motongui se comprometió realmente en el cuidado de ella y él consideraba que a los 10 años él estaba hecho o encaminado al trabajo que venía a hacer y cuando cumplían los 10 años él le volvía a formar la parque nacional de tierra que había el hombre que cumplió, el hombre que cumplió bien, y cuando llegó ese hombre acá era tal el pelote que se armó hasta que no le digo más hasta lo queríamos linchar un poco más porque realmente era así era así era así pero el vino educar el vino educar claro, totalmente pero lo que pasa es que el argentino o el argentino, por si es desconfiado o no en términos de... un cuidado y con su nación no se tiene y entonces el... la pestaña es... bueno y todos estos portales que les tengo que arruzando bueno, viene acá acá está el mapa de Argentina este es el mapa de la provincia de Corrientes y esto sería la reserva llegó como si fuese el corazón de la provincia sería todo... sería todo esto esto sería el millón de esas tendencias de hectáreas como le dije bueno de todos estos portales este fue el más castigado de todo por el tema de la casa furtiva porque realmente esto era tierra de nadie tierra de gente que se dedicaba a la casa furtiva, a la casa deportiva ¿por qué realmente? ¿y por qué le digo justamente por qué? porque en este portal había muchos poblados muchos parajes, muchos pobladitos donde realmente había mucha gente viviendo ahora ya no tanto pero se vaya a seguir ahora vamos a navegar al lado de uno de ellos que es el pereje de Carambola en ese lugar le iba a venir a por llamar a 30.000 y todo eso es dedicado a la casa furtiva acá a la derecha tenemos otro pereje se llama Paraguilla Javere que actualmente hay muchísima gente viviendo pero bueno, la casa está prohibida y ya la gente, el mismo lugareño, el poblador ya no vive de eso más allá de que tampoco ya no tiene valor comercial la piel que antes tenía así que bueno hasta el punto de que le digo que la casa furtiva o los mariscadores los llamábamos nosotros lo que realmente calcó al marisco bueno, así se lo conocía al cazador antiguo acá un poco más pusieron, hasta el punto pusieron en riesgo hasta las ciencias de estas especies de las cuales ellos se han gastado extinguieron prácticamente las varias especies pero el que más se le encuentra bueno, acá estamos saliendo del puerto a recorrer los esteros de Libera bueno, entonces volvemos para acá no, esto que vamos a navegar en el Arroyo Carambolita realmente como Arroyo Carambolita hace diez mil años atrás aproximadamente este era uno de los brazos principales de lo que da actualmente el Paraná el Paraná cambia su cauce se va hacia arriba por supuesto se va hasta como está actualmente y queda esta formación de agua obviamente después la vegetación se encargó de mantenerlo así como está por eso acá la vegetación cumple su papel fundamental allá acá porque bueno cuál es la funcionalidad de la vegetación acá hace de depósito de agua toda esa vegetación que vemos ahí eso es, hay una ahora me voy a acercar y le voy a mostrar bien y le voy a marcar bien la diferencia bueno, todo el estero de Libera se llaman achiras después están los cumbos que son esas cañitas más altas de todas las altas que se convocan en el río Corrientes y el río Corrientes es predominante más allá de que hay adentro de todas las vegetaciones hay más de cuatrocientas especies pero bueno, son las predominantes y justamente cumple esa funcionalidad cumple hace la funcionalidad como sería un despósito es una esponja natural pero cuando se sostiene el agua y a medida que el humedal va necesitando lo va liberando así la mente funciona esa hoja, esa hoja grande, esa verde esas son las achiras exacto y la florcita lila, rosa ¿cuál? ¿aquí está el alentro? sí rosa de estero la verdad que no se sabe por ahí el nombre pero la conocemos como rosa de estero gracias claro, esta debe ser otra especie aquí de acá no tiene ese color de flores ahí se... o sea, de... es blanca, ¿eh? es un polémio... ¿qué? bueno, ven estos que están acá estas obviamente son de las... predominan obviamente estas especies son de las familias de menúfal esta es la falsa irupé la aguapé también se lo llama aguapé, falsa irupé o la flor de loto que no se lo conoce esto obviamente a medida que el agua sube ellos también se van hay mucha... la mayor parte de la vegetación que hay en estos lugares es vegetación flotante ahora les voy a mostrar hay... eso que está hecho en embalsados que ahora me voy a acercar a uno y les voy a realmente mostrar cómo funciona el embalsado embalsado de la que son de los flotantes la circulación de la vegetación en la posición que se va con bastante así que realmente si se termina no me acuerdo en algún momento solamente fijaros que ya ni la que se desplaza de un lugar a otro realmente se va a hacer referencia a esto a lo del embalsado a veces se cierran a veces se cierran totalmente si le digo más ahora hay una parte casi cerrada ahora le voy a mostrar realmente eso es un desplazamiento que es de un lugar a otro y hay veces que tenemos que ir a abrirlo para armar para armar los caminos para armar para armar para armar para armar a lo del embalsado con la lluvia como hoy día la lluvia tiene mucho movimiento de despedimiento que se ocupa en muchos lagos pero lo que quito se va a ir se va a ir totalmente tapalente ahí como se mueve la vegetación estamos arriba de la vegetación bueno les quiero mostrar primero ese pájaro que está ahí es un federal o un juan soldado lo ven miren lo lindo que es son obviamente estos ambientes estos pájaros este es uno de los más atractivos realmente de todos los pájaros que hay en este lugar el federal o el juan soldado como les decía justamente hace referencia de lo que es le relacionan con el soldado porque que está haciendo él ahí él ahí está de sentinela está de guardia ¿está? las demás los demás integrantes de su familia deben estar comiendo ahí abajo y él está pendiente de que no haya algún movimiento tanto de depredadores o de algo que ellos por ahí consideran que estén en peligro entonces lo que hace es alertar a los demás integrantes de la de su familia les voy a molestar un cachito pero ahí nomás corre a ser un chiquitito ahí está voy a sacar el taparatejo y esto se llama esto es un botador realmente esto es utilizado en su momento para trasladarse de un lugar a otro sobre todo con las canoas los cazadores furtivos sobre todo o los lugareños que esto es utilizada como pala un poquito para atrás para que tenga mejor lugar para que tenga pero no hay problema miren acá les voy a mover va a pasar no, no, no hay problema no, no, yo le estoy salgo tranquilo yo lo que el botador saqué para mostrarle esto nomás ven miren esto es lo que les quería mostrar ven que es vegetación flotante bueno es como un colchón de agua ahí abajo por supuesto ya es toda agua hay en parte que están bien afirmadas y en parte que no se puede caminar arriba esto sin ningún problema obviamente si se camina nosotros jugamos prácticamente acá arriba esto así que obviamente si uno se queda mucho tiempo en un solo lugar tiende a sumergirse sí por supuesto pero uno caminando rápido hay serpientes en este lugar sí hay hay la mayoría de las que hay en este ambiente por ahí no son tan venenosas nada más esa es la diferencia que por ahí es la que más se ven son las ñacaninas son las boas las curiyú no se ven tantas pero hay muchas las anacondas anacondas amarillas exactamente esa es la curiyú no, no 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 que sepamos por lo menos pero sí no, al revés la gente le trae sí, obviamente sí, ese era uno de los bichos más perseguidos por el cazador realmente cuando más grande era la viva era mejor todavía porque tenía más valor en la piel así que bueno ven lo que es esto lo que yo le decía bueno y esto esto se puede desplazar de un lugar a otro tiene mucho obviamente el nivel del agua y el viento para que eso suceda se desplazan en grandes bloques puede llegar a tapar todo el canal realmente si hay un desprendimiento de esto así que esos son los embalsados son esas son las islas flotantes que normalmente se hay bueno, ahora sí chicas de monedas